En cada uno de los programas vamos presentando los diferentes profesionales que prestan sus servicios en la Clínica del Pilar. Bueno, buenas tardes a la audiencia. En realidad vamos a hablar sobre cirugía plástica, que es un capítulo grande dentro de la especialidad que tiene la medicina. En principio me quiero presentar, soy Eduardo Gómez Vara. Estoy trabajando acá en la ciudad de Corrientes hace prácticamente 25 años. Así que bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué comprende el concepto de cirugía plástica, doctor? La cirugía plástica es una especialidad que comprende varios ítems. Por ahí hay un tema un poco, se equivoca la audiencia cuando piensan cirugía plástica es igual a cirugía estética. En realidad la cirugía estética es un capítulo dentro de la cirugía plástica. La cirugía plástica es muy rica en subespecialidades. En principio es la estética, que es la que todo el mundo conoce, la que trabaja sobre la modelación corporal, sobre la corrección de una nariz con un defecto. Pero también está el capítulo amplio de la cirugía reconstructiva, donde hablamos ahí de la reconstrucción, por ejemplo, en cáncer de mama, o en una pérdida de sustancia. También está la cirugía de miembros y de manos, que es un capítulo muy, muy importante hoy en día, con la intensidad de accidentes que hay en la vía pública, la circulación de las motocicletas. Así que hoy en día es una demanda cotidiana dentro de nuestra ciudad, por ejemplo. También el quemado. El quemado es una especialidad totalmente aparte, dentro de este gran capítulo de la cirugía plástica. Y por supuesto, la microcirugía que camina al lado de la cirugía reconstructiva plenamente. ¿Dónde y cómo se ha formado, doctor Gómez Vara? El camino de la formación de un profesional en cirugía plástica tiene varias etapas. La primera es el conocimiento de la cirugía general, en la cual uno se vuelca y se forma bajo una institución, una conducción, dentro de un hospital donde hay un servicio de cirugía general. Por eso se llama cirugía general, porque abarca varias entidades o varias subespecialidades de la cirugía. donde ahí uno aprende un poco la relación médico-paciente, se familiariza también con el lugar donde va a ser parte de su vida, que va a ser el quirófano. Y una vez que caminó por eso, uno tiende a elegir, no solamente la cirugía plástica, hay muchas subespecialidades que uno puede salir después de la especialidad madre, que es la cirugía general. Y bueno, ahí nos volcamos a la cirugía plástica. ¿Estuvo en el exterior perfeccionándose también? También, en esa oportunidad, tuve la posibilidad de estudiar y formarme fuera del país, que obviamente nos vino bien a todos, porque uno puede absorber el conocimiento de afuera rápidamente, en un trabajo y estudio intensivo de cuatro años, y después volver aquí a la Argentina y volcar todo lo que uno puede regalar y agradecer a esta Universidad Nacional del Nordeste, que fue la que, donde yo comencé a formarme. Finalmente, dentro de la cirugía plástica, ¿qué es lo que más le gusta hacer? A mí me gusta, es decir, me aprecio mucho la cirugía plástica y lo que me gusta es ver, en realidad, al paciente satisfecho de un buen resultado cuando uno termina su trabajo. ¿Qué nos promete para el próximo programa? Y yo le prometo, si a la audiencia le interesa, hablar sobre cáncer de mama y reconstrucción mamaria.